Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundo y Ciceja. Yo soy Ciceja y en este bonito día nevado les voy a compartir la plática que sostuve hace cosa de 30 minutos con Dalia Inés Nieto Jiménez. Sí, Dalia Inés, la hija mayor de Doña Flor Silvestre, hija de crianza de Don Antonio Aguilar. Ella me dio permiso de platicarles, de compartirles lo que hablamos por teléfono, ya que en estos momentos no se siente en disposición de otorgar entrevistas, pero la buena noticia es que quedamos de hablar en unos días para que ella me dé la fecha en la que vamos a poder platicar. Fíjense que Dalia Inés nació un 27 de febrero del año 1946, 27 de febrero. Es una mujer especial, nació en una fecha muy especial, 27 de febrero de 1946. Ella ni siquiera nació en México, fíjense, a pesar de ser hija de dos grandes figuras de la música mexicana, Doña Flor Silvestre, y lo que vendría siendo su padrastro, pues. Pero a quien la misma Dalia Inés se refiere con mucho cariño como Papá Toño, ¿sí? Ahorita más adelante les voy a decir por qué se refiere así de él. Bueno, ella nació en Santa Fe, Argentina, hasta allá, hasta el fin del mundo. Entonces, fíjense que ella no empezó en la carrera artística muy pequeña, sino hasta el año de 1984, a la edad de 38 años de edad. Ella primero estudió educación, se dedicó a ser maestra y también una mujer muy preparada. Ella traductora, ¿sí? Su carrera musical abarca discografía, que grabó en los años 80 y después hasta el año 2000, en los años 2000. Esos detalles los pueden buscar ustedes, pero bueno, ella fíjate que estudió con Amalia Hernández danza, porque le interesaba mucho la expresión del folclore mexicano en todas sus variedades. Aunque no se quiso dedicar a todo lo de los shows ecuestres que fueron tan famosos en la familia Aguilar. Ella no se dedicó a ser escaramuza, charra, amazona, como se le dice a esa disciplina de bailar caballos. Creo que es alta escuela española, ¿verdad? Por cierto, saludos a mi amiga Paula de la escuela Domecq. Fíjense que ella quiso dedicarse mejor a cantar polcas, sones, canciones rancheras, en el sentido más mexicano que pudo hacer para transmitir nuestra cultura a todo el mundo. Ella con su música y con su baile, que siempre estuvo incorporado a sus shows, viajó por muchas partes del mundo. Por supuesto, recorrió la República Mexicana, pero también llegó hasta Colombia, a Ecuador y otros países. Ella me dice que le pregunté sobre su opinión personal acerca de la música regional mexicana, que ahora se conoce con el nombre de regional mexicano, gracias a los Grammys que le dieron esa categoría. Bueno, ella dice que no está de acuerdo con los mensajes que enaltecen ciertos estilos de vida, pues, delictivos, ¿verdad? Fue muy elegante en todos sus comentarios y me dijo, con todo respeto, admiro a las personas que tienen gran talento vocal, pero no admiro ciertos mensajes en las canciones que me parece que se alejaron del propósito de la música mexicana de mis padres y, pues, de mis ancestros. Porque me dice que en su casa siempre se escuchó el mariachi, la música mexicana en todas las formas, como el bolero, el son, el guapango, ¿sí? Entonces, dice que su propósito en la vida es defender nuestras tradiciones a través de su música, también dar a conocer nuestra cultura, que la gente sienta ese amor, ese patriotismo, ¿sí? Y dice que este es el verdadero género de música regional mexicana. La verdadera música regional mexicana, pues, es la que nos representa desde siglos pasados, ¿no?, que ella ha defendido. Ella dice que se concentró en dar buenos mensajes y en seguir el legado de sus padres, que en todo momento le dieron muy buen ejemplo. Al decir sus padres me refiero a su mamá, doña Flor Silvestre, y a quien ella, con tanto amor, le dice papá Toño, porque, por supuesto, le hice la pregunta acerca de su padre biológico, a lo cual ella me contestó que, en efecto, su padre biológico es el señor Andrés Nieto, pero que en algún momento sí fue un tema intocable, pero que al día de hoy ella se siente libre de todo tabú y cualquier trauma. Qué mujer tan inteligente que, con esa elegancia y distinción, toca el tema de su padre biológico, que dice, claro, claro que hay un respeto, un cariño y un agradecimiento con mi padre, pero a quien ella considera su padre, porque fue quien la crió, es a don Antonio Aguilar, el esposo de su mamá, doña Flor Silvestre, y dice que, literalmente, admira a su madre, doña Flor Silvestre, a pesar de esta carrera que separa. Dice que sí, en efecto, su madre y su padre viajaron mucho y que vivió la separación por el trabajo. Ellos tenían que sacar adelante a sus familias y dice que, claro, que le dolió, pero que su mamá en todo momento fue cariñosa, amorosa y cuidadosa con ellos, detallista, y que les dio un trato igualitario a todos sus hijos. Lo mismo que don Antonio Aguilar. Dice que trató con una delicadeza a todas sus hijas y a todos sus hijos de una forma pareja. Qué bonito, ¿no? Dice, nos llenaba de amor a todos mis hermanos y a mí. Qué gentil, ¿verdad? Bueno, fíjate que Dalia Inés cantó en diferentes idiomas, no solo en español, pero esto fue en lenguas tradicionales de nosotros, como el zapoteco y el tarasco. Y también se refiere a que respeta a todas las mujeres que han logrado salir de matrimonios infelices y tormentosos. Y dice que ella quiere seguir aportando los valores tradicionales de la familia. También dice por aquí, de la hospitalidad del mexicano que nos caracteriza, de la alegría, de la simpatía y de la picardía que nos caracteriza a todos los mexicanos que ella, a sus 74 años de edad, todavía tiene ganas de seguir llevando adelante este mensaje a través de música, de cultura y de cariño. Esto fue parte de lo que hablamos por teléfono. La hija mayor de doña Flor Silvestre, Dalia Inés Nieto Jiménez, la cual realmente fue una llamada con mucho sentimiento. Las dos estábamos con la voz entrecortada. Le expresé mi sincero y sentido pésame. Tuve esa fortuna de poder expresarle que he estado haciendo oración por el descanso eterno de su madre y de todos sus ancestros, de don Antonio Aguilar también, a quien ella tan amorosamente llama papá Toño. Bueno, y estuvimos compartiendo unos minutos muy agradables. Tengo la esperanza firme en que en unos días más volveremos a hablar, como me lo prometió, y que me va a dar una fecha para una entrevista donde ustedes, con su permiso, obviamente, pueda yo grabar esa llamada o videoconferencia, pues ya que no está tan familiarizada con las redes sociales, ¿verdad? Pero bueno, quería compartirles esta buena noticia. Claro que está muy dolida, está sufriendo, pero fuerte como un roble, porque dice que ese es el ejemplo que vio siempre de sus padres y que ese fue el ejemplo de fortaleza que le dio su madre, Doña Flor Silvestre. Bueno, quería compartirles este aspecto tan bonito, este privilegio que acabo de tener. Les recuerdo que este espacio es Mundo Isiseja, yo soy Isiseja, y con eso de que cada cabeza es un mundo, pues yo les comparto lo que voy aprendiendo y conociendo del mundo del espectáculo. Los invito a que le den manita arriba, manita abajo, a que me comenten por ahí sus experiencias. ¿Ustedes cuentan con la fortuna de que sus padres sigan vivos o como la señora Dalia Inés y yo son huérfanos ya de padre y de madre? Cuéntenos por ahí y de serlo, de que hayan tenido la experiencia de perder a sus padres, como les comento, como Dalia y como yo, cuéntenos cómo han salido adelante, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Este deporte se llama Mundin y ustedes son mis Munders. Por favor, compartan, suscríbanse y hasta la próxima, que tendré más información de primera mano de los Aguilar, siempre que pueda obtenerla. Esta información es 100% verificable, ¿sí? Y lo estoy dando con autorización de la misma Dalia Inés. Es importante retirarles esto. Esto es Mundin y Ciceja. Yo soy Ciceja. Hasta la próxima.